Y el debate dejó mucho para analizar y también para evaluar cómo se presentaron, cómo se plantaron ante las cámaras los dos candidatos a la presidencia. Y para seguir analizando entonces lo que dejó, estoy en compañía de Richard Danta, profesor de semiótica, especializado en este tema. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía recién, 90 minutos frente a las cámaras, todo el tiempo mostrándolos. Máxima audiencia, ¿cómo evaluás estos gestos que tuvieron o cómo se plantaron frente a ese atril y si eso ayudó o no a transmitir su mensaje? Bueno, a ver, lo primero que puedo decir es que esa hora y media fue todo un proceso. Comenzaron muy nerviosos, realmente no manejaban del todo su gestualidad. Es más, uno podría decir que el primer bloque fue como, no sé, el momento clave en el cual uno se enfrenta con un candidato en una circunstancia en la que el candidato nunca estuvo expuesto. Y esto se notó. A ver, la verdad es que el debate televisivo es un dispositivo, es una figura, una práctica democrática, pero también mediática, compleja. Entonces, hay que tener como cierto manejo que claramente ellos no tenían. Entonces, por un lado veíamos a Martínez, que estaba como muy rígido, con un ceseo bastante pronunciado y con una cantidad de furcios importantes. Eso, sobre todo, se vio en el primer bloque. Exactamente. En el que hablaban de economía. Exactamente. Por eso yo creo que fue, digamos, como el comienzo de un proceso que terminó en el mensaje final, ya con los dos candidatos como más, digamos, encargo, digamos, de sus competencias, de sus capacidades y de un mensaje claro que ellos querían plantear. Porque, en definitiva, ahí le estaban hablando solamente a la gente. No tenían una referencia en el rival, como sí fue a lo largo del resto del programa. Por su lado, la calle Pope también no tuvo tantos furcios en ese comienzo de debate, pero sí tenía una corporalidad muy, muy, digamos, como inquieta. Él se movía mucho, había mucha gestualidad, mucho más de lo que después él manifestó en el resto de los bloques. Que tal vez se lo vio un poco más serio y más aplacado, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, si uno fuera a definir en pocas palabras cómo fue la performance de la calle Pope, más allá de que hubo, como te decía, un proceso en el cual fue tomando cada vez más control de su gestualidad, yo creo que uno podría decir que él asumió este atril televisivo como asume los atriles en sus presentaciones. Es decir, es el escenario, pero llevado a la televisión. Porque él se dirigía no solamente a la Cámara, sino también a los periodistas y al entorno, como hablándole a una audiencia, pero no a una audiencia televisiva, sino a una audiencia más de carácter que atrás. Ni tampoco al otro candidato. Ni al otro candidato, ¿no? Es verdad que las referencias mutuas sí fueron bastante seguidas, pero no el darse vuelta. La calle, de hecho, fue el primero que se dio vuelta en algún momento para referirse, ¿no?, en un gesto indicador hacia su rival. Era como que le estaban hablando más a la Cámara, pero con, digamos, un abordaje diferente de la Cámara. Claramente al sistema político uruguayo le falta un poco de aceitar un poco el ejercicio de debate. Veníamos de 25 años sin tener uno. ¿Cuánto suma o resta a la gestualidad que uno se presente, como sucedió anoche, sin estar leyendo todo el tiempo, y que otro esté como más pegado al guión, a lo que está leyendo? A ver, cuando uno habla sin leer, esto implica que uno tiene las ideas muy claras. Y la gestualidad tiene que acompañar esto. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede estar quieto, pero la gestualidad tiene que ser acentuativa, tiene que acentuar lo que uno está diciendo. A veces utilizando gestos que son más ilustrativos, ¿no? Bueno, salimos, vamos para allá, vamos para aquí. Esto, la calle de Paul lo manejó bastante bien. Por su parte, Martínez, al comienzo no, estaba como bastante rígido y bajaba mucho la mirada. Eso es cierto, ¿no? Pero también hay gente que puede hacer allí una lectura y decir, bueno, en realidad tiene preparado lo que va a decir. Y eso puede ser bueno. Y eso puede ser bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien uno puede hacer muchas lecturas, la verdad es que no son candidatos que hayan, digamos, presentado algo diferente de lo que vienen presentando en su campaña. Y esto es importante, porque creo que hay que pensar al debate, es un hito, sí, pero en el contexto de toda una estrategia mediática que no comenzó en el debate y que no va a terminar en el debate. Entonces, cuando uno ve en el debate algo nuevo, lo que ve no es una propuesta concreta o una idea concreta o una crítica concreta, sino un manejo de estos candidatos en un escenario en el que no están acostumbrados. Y donde se los vio al comienzo un poco, digamos, desarmados, ¿no? Cada uno reaccionando al nerviosismo, como cada uno lo hace, porque cada persona tiene formas diferentes de canalización de los nervios. Y luego cada uno fue como entrando de a poquito a poquito en cierta seguridad. Tal vez si se hubiera estado más preparado de entrada para este formato, se podría haber aprovechado más. Eso es lo que estoy tratando, estás tratando de decir. Sí, yo creo que en realidad hay dos cuestiones que pueden parecer en primera instancia contradictorias, pero yo creo que son en realidad complementarias. Por un lado es, uno tiene que prepararse para este formato, pero también tiene que tener cancha en este formato. Este formato requiere no solamente lo que se llama media training, cómo me relaciono con una cámara que no está en la lejanía, una cámara que me capta en un plano medio corto. Entonces, allí todos mis gestos son claramente, digamos, perceptibles. Entonces, uno tiene que prepararse para eso. Pero por otro lado también, uno tiene que prepararse de tal manera que aparezca natural y no como impostado. Es una ficción que tiene que lucir natural, digamos. Exactamente. A ver, toda presentación pública, sea la de un político, la de un deportista, un actor, un cantante, lo que fuera, implica una puesta en escena. Claro, cuál es la diferencia entre un actor, un deportista y un político. Que nosotros ponemos nuestra confianza como ciudadanos en el político. Entonces, ahí, bueno, hay muchas otras cosas involucradas. Mientras estabas hablando, estábamos compartiendo algunas imágenes, entre otras, algunas que tú nos marcabas que estaba bueno mirar, que son cuando los momentos que hubo pocos de pantalla partida y los gestos que hace uno y otro mientras el otro habla, digamos. Por ejemplo, bueno, ahí lo estábamos viendo a Martínez, mientras la calle Pogo está haciendo una réplica. ¿Qué se puede sacar en conclusión de esos momentos? A ver, la pantalla partida es el momento más complejo de manejar televisivamente. ¿Por qué? Porque se supone que la gente está prestandole atención al que está hablando. Pero en realidad todos estamos viendo al que no está hablando. ¿Y cómo reacciona? Exactamente, porque lo que nos interesa es la reacción que puede plantear. Y la reacción tiene que aparecer como natural y natural implica también que a veces, bueno, esa reacción puede ser negativa en relación a lo que está diciendo el otro. Pero por otro lado, uno no puede servir de cierto protocolo. Entonces, son momentos de alta tensión, donde en el caso de Martínez lo resolvió con un estatismo fuerte, una mirada frontal y una sonrisa un poco incómoda. Y en el caso de la calle Pogo, mirando abajo, uno asume que leyendo, y con un gesto muy duro y muy adusto, ¿no? Como de preocupación mientras el otro hablaba. Hubo varios intentos de Martínez de desbozar una sonrisa como si fuera algo que le habían dicho, bueno, no olvides de sonreír, ¿no? Sobre el final también se vio en algún momento. El tema de la sonrisa es que la sonrisa es un conector muy importante, ¿no? Porque de alguna forma facilita la empatía. Pero también es muy importante no solo sonreír, sino en qué momento estoy sonriendo. Entonces, la sonrisa puede ser un elemento conector, un elemento empático, pero también puede ser un elemento que se pueda leer como una burla a lo que el otro está diciendo. Entonces, hay que tener mucha maestría, ¿no? Para poder diseñar en una estrategia de presentación pública los lugares donde aparece la sonrisa. Creo que hubo, digamos, por lo menos en mi mirada, una especie de cierto poco control de dónde aparece la sonrisa. Entonces, había sonrisas que aparecían como impostadas o como desubicadas, fuera de la ubicación que uno esperaría que tuvieran. Hubo algunos momentos donde hubo algunos cruces, la calle Pou respondiéndole directamente a cosas de Martínez o endilgándole que no pudo con la basura o cosas así. Y también un momento de Martínez donde directamente le dice, mírame a los ojos aunque no lo mira y no estás preparado para tratar estos temas. ¿Cómo juegan ese lenguaje corporal con eso que están diciendo que en realidad es bastante fuerte? Porque le está diciendo no estás preparado o la calle Pou le está diciendo, en otras palabras, ustedes son unos mentirosos porque dijeron que no iban a poner impuestos y los pusieron o cosas por el estilo. A ver, es que yo creo que cuando pensamos el lenguaje no verbal, entre ellos, digamos, la gestualidad, siempre pensamos que es como una dimensión diferente de lo que es la oratoria, de lo que es el lenguaje, digamos, más de carácter lingüístico. Pero sin embargo están integrados, en la vida cotidiana están integrados. Nosotros nos relacionamos con las personas desde esta multiplicidad de códigos. ¿Qué ocurre? Acá estamos en una situación no cotidiana, una situación que era una puesta en escena. Entonces tenía que aparecer esa naturalidad de esa integración. Pero claro, cuando yo no tengo cancha en el manejo del formato, bueno, yo puedo controlar más fácilmente la palabra. Puedo hacer un furcio, pero la idea está clara. Y todos, en todos los bloques, los dos candidatos presentaban como arcos argumentativos muy claros. Más allá de si uno puede o no coincidir. El punto era que es más difícil manejar la gestualidad para que esté, digamos, en consonancia con ese discurso. Y creo que en muchos momentos hubo como una disonancia. Es decir, había de repente un planteo muy concreto, muy seguro, pero había una postura como demasiado rígida. O, por ejemplo, había una crítica, un planteo muy también específico, pero la mirada como que estaba transitando, ¿no? La cámara, los periodistas, el entorno. Entonces eso también le resta un poco de contundencia. Por eso yo te decía que en el mensaje final es donde uno puede ver cómo, digamos, la culminación en el sentido que fue el momento no solo final, sino el momento más importante de este debate para cada uno de los candidatos, porque dijo lo que quería decir hablándole a la gente sin fingir que estaba hablando con el otro, cuando en realidad estaba hablando para la audiencia. Y ahí concentraron, sintetizaron bien una idea que ellos querían plantear. Y ahí sí se los vio como en control de situación. Richard Danda, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.